que ha llevado dos veces el premio de los retos de sábado. Esta noche, una vez más, ¿se impondrá su talento? Y él es Nelson, desde Guatemala, que en el último concierto se ganó el aplauso completo de los cuatro críticos. Interpretando el tema que hiciera famoso Ricardo Arjona y Gaby Moreno, fuiste tú, llegan hasta este escenario Césia y Nelson. En este momento se abren las votaciones y es usted quien define al ganador. Ingrese a la app de TVSECA en vivo y vote por Césia o Nelson. Así se canta en la academia. Empezamos en la primera etapa con Fuiste Tú, de Ricardo Arjona, con Gaby Moreno. Este sábado me toca el duelo con Nelson. Nelson es mi amigo, lo amo mucho, lo quiero muchísimo, pero en esta vez ya no hay amistad. Voy a ir con todo. La quiero muchísimo, pero solo pude ganar una persona y voy a ser yo. Te dio del que soy y del que tú quisieras. Ah, es eso, que la acabas de ajustar. Sí, qué raro, justo, se me cayó ella ahí. Muy cañón. Esto, yo voy a luchar por eso y no voy a quitarmelo por nadie. Vieja, muy bonito. Tú, gracias. ¡Eso! ¡Gracias! Me voy a concentrar muchísimo en mi interpretación, en el trabajo y los arreglos vocales que los maestros nos han puesto y así, pues, darlo todo en ese escenario para lograr ganar. Fue una actuación de verdad perfecta, Nelson. Te quiero, pero esta es la semifinal y ni por ti ni por nadie me voy a detener. Somos amigos, pero aquí somos rivales y por nadie me voy a detener para lograr mi objetivo. Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Vencibete ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue el intermités y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte a partir un blues Fuiste tú ¿Qué más está decir que sobran decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se distraza el amor Para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo La soñada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Estoy en medio del que soy Del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se distraza el amor Para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo La soñada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Solo queda insistir Fuiste tú El pelómetro no falla en la semifinal de la academia A todo lo que da Sin embargo Solo uno Avanzará a la siguiente ronda Se cierran las votaciones en este momento familia Y en breve Escucharemos a los críticos Y conoceremos el resultado del público Pero primero Vamos a saludar a Vanessa Claudio Y a William Valdés ¿Cómo están viviendo la semifinal de la academia? Ay buenas noches Yair La verdad Ay qué emoción Sentimos el pelómetro también acá atrás Pero así comienza la semifinal Que fue muy intenso este primer dueto Recuerden que esta noche Los académicos compiten a tres rondas Nos encontramos en la primera Donde se enfrentan en duetos Y serán tres los elegidos Así es mi Vane Los tres elegidos Escuchen bien Pasan a la segunda ronda Donde se enfrentan como solistas Y los dos más votados por el público Llegarán a la última etapa Así es En esa tercera y última ronda Los académicos se enfrentan Un duelo musical Y nuestro quinto crítico El público con su voto Determinará quién es el ganador De 30 mil pesos Y el pase directo a la gran final Qué emoción Este primer duelo recibió 7.3 millones de votos Dios y apenas empieza Escuchen bien Y si por alguna razón hubiera empate Agárrense Porque en ese caso Los críticos tendrían la última palabra Ay eso está cardíaco Pero se pone aún más Porque llegan a este escenario Celebrando sus 30 años de carrera artística Una de las agrupaciones más importantes O B7 Está buenísimo Yair Voy con Bueno no Esto ya se puso muy bueno Y apenas está empezando La semifinal Domingo Y bueno Sábado y domingo De la academia Ya regresamos Amigos Hoy es una noche Muy especial Porque es el fin de semana De la gran semifinal Y además Les tengo un anuncio Muy importante Porque conoceremos